Ari ha acabado en primaria y hoy vamos a reaccionar a sus notas finales Ari siempre ha sido una chica que le ha costado bastante, bastante los estudios Por lo cual va un poquito justa Por lo cual es muy breve, muy posible que Ari haya suspendido alguna que otra Incluso muchísimas, da igual que sea graduado Porque incluso la graduación es para la gente que ha repetido el curso Madre mía, ¿qué haces en el baño, tío? ¿Qué haces en mi baño? Madre mía, tío, ¿cómo estás vendiendo? Nada, nada, tío, había entrado un apretón y no tenía papel higiénico y tú sigues Oye, ¿en serio me has robado papel higiénico? Sí, ¿qué pasa? ¿Y tú también me has robado? ¿Estás cerdo? A ver cuánto me has robado No te he robado tanto, no, porque no me ha dado tiempo La, 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 qué cerdo, espera ¿Y no me van a robar nada la ducha? No, la ducha está perfecta De verdad, de verdad La primera mía está perfecta, mira Limpia, aparte de pasar por aquí un poco de limpia Está perfecta, así que Espera, 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 porque ahí tengo las cosas de la ducha Y es súper probable haber el pelo No, 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 que utilizo Que no, que no, que hazme caso Que yo utilizo el H&S también Mira, mira, mira qué pelo, mira Me está creciendo Vale, Guille, escúchame, ¿dónde está Ari? ¿Cómo no me voy a ir a la casa? ¿Pero si ya estamos en vacaciones? Eh, verdad, no, pero me había dicho que había quedado Con Carlota, su amiga ¿Qué amiga tiene Carlota? Sí, una de clase, una de clase que ha hecho nueva Escúchame, ¿sabes? ¿sabes la cosa? Es que se abre sola esta puerta ¿Solo es sola la puerta? Sí, me voy a poner aquí Que si no, creo que se va a abrir Es que así, es que necesito salir No tengo nadie, ¿quién voy a tener? Ah, Max, es verdad, Max, que lo iba a duchar ahora Que se ha tirado a la pizza Bueno, escúchame, que yo necesito encontrar a Ari Porque le han dado las notas Y estamos el domingo Y no me las he enseñado Ya han pasado dos días después del viernes Cari, muy lista, habrá probado todo Habrá probado todo Bueno, no te creas Porque la verdad es que sé Que ha ido muy, pero que muy justo Al final del curso Y como haya repetido Ahí sí que sí La ha quedado al Max Tranquilo Quieto, Ana, Ana, entro Bueno, que le voy a buscar a Ari Que tengo una urgencia súper rápida Adiós, 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 adiós Max Que casi nos pillan Pero que quería salir Por no salgas, no quieres esconderte de alta Por no salgas, casi me pillan Me cae a mí la bronca He tenido que decir Que está haciendo popó Qué asco Ya, bueno, el hombre lo acabaría en la cabeza ¿Qué quieres que le haga? Vamos a ver dónde está Ari ¡Hombre! Abril Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Tengo una broncita ¿Os andan ya las notas? Eh, sí ¿Sí? ¿Os andan las notas de fin de curso? Sí ¿Sí? ¿Tú qué has sacado? Excelentes, obviamente ¿Tú excelentes? Claro ¿Y Ari dónde está? Que es que necesito ver Ver las notas de Ari y tal Porque Bueno, sabes que iba bastante Pero bastante mal ya al final Y tengo un poco de miedo Que haya repetido Primaria Y se quede en primaria No, yo creo que habrá sacado Excelentes también ¿Qué tienes detrás? Mmm, nada Cosas mías ¿Qué? Eh, la Ari está en la colchoneta ¿Está en la colchoneta? Pues Compámos vos ¡Ari! ¿Cómo te ha dado las notas? Porque Arta me ha dicho ¿Cómo le ha dado las notas a Ari? ¿Le ha dado las notas que ha hecho? No, seguro que viene el pulista Hombre, obviamente, sí O sea, me ha dado súper bien Sí ¿Y por qué te estabas respondiendo de alta? Porque le he quedado Ah, sí, es una broma ¿Me puede enseñar tus notas? Para estar yo también seguro ¿Sabes de qué has aprobado? Todo Todo excelentes Sí Son todo excelentes Innotables ¿Sí? ¿En mates también? Sí No, de acuerdo Si ya en mates las llevas fatal ¡Que vas a ser más novencente! Es más Es que llevo más del inglés No en las mates ¿Y en inglés qué has sacado? ¿Qué es esta cara? No me digas que he suspendido Harta mi mata ¿Qué tenía unas clases antes de la Xabe? ¿Cómo vas a suspender el inglés? ¿Qué es droga? En inglés he sacado el 9 Bueno, me voy Vale, no me creo nada Que haya sacado el 9 Porque sí, le hice unas clases Pero no creo que para este nivel Madre mía, yo creo que Arta se va a enfadar Porque yo no he visto las notas de Ari Pero como las haya suspendido alguna Madre mía, ¿cómo se va a poner Arta? Y si Ari ha repetido Hoy se va a ligar mucho en casa Vamos a ver si están en la colchoneta Eh... Tú no eres Ari, ¿no? No Pero bueno Eres una chica más guapa aún Natalia, 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 Natalia Harta, 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 harta ¿Has visto a Ari? No Y tengo miedo por verla Claro, es que la cosa es que Ari no conoce a Natalia Esa es la cosa Y a lo mejor ellos conocéis, ¿eh? O sea, se conoce mi novia y mi hija, Maximus 4 Tienes que caerle 100% bien, eh Y te digo, Ari No hay otra opción O sea, no hay regulín O sea, no Tienes que caerle 100% Porque si no, nuestra familia se rompe Tiene algo que no se va a romper Ya verás Ya verás Deber súper bien ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le voy a caer bien? Yo 100%, ¿eh? Así que quedamos hasta el final del video, Maximus 4 Para ver cómo reacciona Ari a Natalia Si eso se da Hoy creo que va a ser espectacular Porque le tienes que caer súper, pero que súper bien ¿Cuántos likes, Natalia? 50.000 likes 50.000 likes, Maximus 4 ¿Y qué tiene que hacer todo el mundo? Suscribirse al canal Ay, así me gusta, Natalia Y otra pregunta ¿A qué hora hay todos los días, Blue? Pues, me dicen por pinganillo Que a las 8 y 40 Por 50, Maximus 4 Todos los días Tenemos un súper mega ultra vlog Así que si os aburréis en casa No olvidéis entrar al canal A las 8 y 39 Ponernos a la alarma Para llegar a los primeros Porque si dejáis un comentario Un pedazo de like Los primeros Vamos a ver un pedazo de corazón ¿Sí? Al igual que tú tienes El mío conquistado ¿Qué poeta? Esta es la primera Y última Te vas a quedar Es todo un poeta Soy un maldito mejor Pero bueno, Natalia Quédate justamente aquí Quien no te ve a Ari Yo que sé Escóndete No lo sé Pero voy a buscar a Ari Porque tengo que hablar con ella urgentemente Adiós 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 Sí que sí Me voy a acabar Un montonazo Mi abuela Que hoy en casa Se va a liar muchísimo Pero que muchísimo 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 Me voy a lavar antes de toda la cara ¿Qué haces aquí, Ariel? ¿Y por qué? ¿No puedo estar aquí? No, a ver Puedes estar en cualquier lado Lo que pasa es que yo venía aquí A lavarme un poco la cara Y no sé Podrías poner pestillo en la puerta Si estás en el baño ¿No? Digo yo Sí, es verdad Adiós No puedo irme, ¿no? ¿Qué es tu casa? ¿Tienes el sobre de las notas ahí? No, es un sobre cualquiera Sí, sí Un sobre cualquiera Enséñalo 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 Pues está, oye Es que no tiene por qué se ve la nota Abril Ese es el sobre de las notas Yo lo reconozco A Ari Tiene uno igual Cien por cien Abril Las notas ¡Alta! Adiós Me voy, ¿vale? Son las notas Son las notas, Abril Son las notas Son las notas Adiós ¡Eh! ¡Quieta, Abril! ¡Quieta! Vamos a ver las notas Ponte ahí Vamos a ver las notas A ver Castellano Notable Ingles Suficiente ¿No sabemos hablar el inglés o qué? Que sí que sé, harta ¿Entonces abril por加入 suficiente? La profetía, que me tiene manía Conocimiento del medio ¿Qué haces con las notas? Estas son las notas de abril Pero tenemos que descubrir Porque algo raro está pasando con las de ARI ¿Y cómo han ido tus notas? Excelentes Excelentes, de momento he visto tres suficientes Ah, pero eso está bien, está súper bien, está súper bien aprobado O sea, no, fatal, no, fatal Guille Fatal, tienes que sacar un excelente No, conocimiento en el medio Un suficiente Está muy bien Suficiente, muy mal Abril Plástica Ah, eso muy bien Excelente Eso tiene nombre Muy buena pista Vamos Muy bien Al menos sabemos dibujar bien, me gusta Un 10 Pero aquí la cosa es, ¿sabes algo de las notas de Ari? No, la verdad es que no me ha dicho nada Pero tú ya sabes que Ari iba un poco apretadita ¿Tú no sabes las notas de Ari? Sí, Ari iba bastante, bastante apretada al final, Maximo Squad Es decir, que iba bastante, bastante justa De hecho, posiblemente haya repetido el curso Es que ¿sabes qué pasa? Que ella siempre me cuenta todo y las notas, pues, me ha parecido raro que no me las cuente Ahí está la cosa Es muy, pero que muy, muy, muy raro Y no la he visto en todo el día, o sea, es como que no está No, no está yo, yo tampoco la he visto Ya, yo tampoco, literalmente Es que... Algo raro está pasando, tío Es que me lo como Ay, es que lo quiero De verdad, es que es muy cookie harta Es que me encanta Es más detallista Es muy, muy... No sé, es un amor Es un amor, me trata muy bien Y todo lo que hace por Ari Como la cuida Y hablando de Ari Yo estoy preocupada Porque tengo mucho miedo Porque estoy contando los segundos, los minutos Todo, todo Bueno, pues yo me voy Adiós Adiós, April Algo raro Tiene que estar pasada ¿Ari? ¿Ari, qué te pasó? ¿Ari? Dime, ¿qué te pasó? Estás llorando ¿Estás llorando? No me... ¿Puedo ver las notas? ¿Tú quieres que me entere por mi propia cuenta? A ver, dime, pero ¿qué ha pasado? No sé, ¿te has peleado con alguien? Vale, sí, que he sacado... ¿No sirvió? Sí ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé, tengo que hacer algo ¿Pero el qué? Abril, hay que hacer un plan Mira, es que... Bueno, os lo voy a decir Chicos, que he sacado muy malas notas Pero es que no os imagináis Nunca he sacado tan malas notas Y mirad que yo soy de sacar muy malas notas Pero es que... Fatal Vamos a llegar suspendida, ¿eh? Voy a repetir el curso Hay que hacer algo ¿Algo un plano? ¿Algo? Abril, ¿qué plan? ¿Quieres hacer? Si esto ya está Las notas ya están malas Y ya no puedes volver atrás No puedes hacer nada Vamos a ir, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Vamos a ir, corre Corre, vamos para el dinero Y no os olvidéis, Maximus Cuadre Que seguimos teniendo disponible El concurso del libro Arta, busca su lector máximo Y sube una foto Con todos tus libros de Arta aquí ¡Pum! Esto lo tenéis en el correo En la tercera línea de la descripción Donde pone concurso Arta Básicamente, vais o registráis en la página web Llenáis absolutamente todos los datos Con vuestro nombre, apellido, etc, etc, etc Y subís una foto con algún que otro libro Obviamente, ¿cuántos más libros? Pues más posibilidades de que salgas Y efectivamente, uno de vosotros saldrá en el segundo libro de la Maximus Cuadre Que sale en septiembre Pues me voy a poner a hacer ya la foto Porque no voy a salir si no Pues aprovecha Porque es que esto se acaba El día 30 de junio Así que más se nos puede aprovechar Esta última semana que queda Para participar en el concurso Ya sabéis, tracer a la línea de la descripción O si vivís en Madrid y en Barcelona Pues tenéis un montón de carteles pegados por las calles Llega muy poco tiempo Así que ahora sí que sí, Guille Tenemos una misión muy clara Que hacer Vamos a buscarlas aquí afuera María Abril Chicas Es que no sé Ah, bueno, se me acabó de ocurrir un plan ¿Qué plan? Ya verás Ahí, ahí, ahí ¿Hola? Bueno, no sé, puede ser Yo que sé Hola Chicas Hola, Alberto ¿Qué haces aquí? Que escuchame, Alberto Es que estamos buscando a las chicas Porque es que necesitamos saber dónde está Ari Porque es que ¿Tú has visto a Ari? ¿No has visto a Ari? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Estamos buscando a la chica Pero estoy muy aquí a Abril Guille, tú piensas una cosa Si tú sacas buenas notas No es lo primero que venías del colegio Mira, papá, mamá Las mejores notas de la historia A ver, yo no sacaba muy buenas notas Pero la verdad que sí Cuando tenía un mes que sacaba una notaza Iba corriendo Mira, sacaba un pie Y es que Ari no está Pero a lo mejor lo está celebrando con alguna amiga o algo Sí, está de fiesta con 12 años No, pero mejor salió al parque Yo que sé A jugar a fútbol o lo que sea Al parque Y Abril está aquí, ¿no? No, no, o sea, se va sin su mejor amiga No tiene sentido, Guille? Sí, no, a ver Es un poco raro Pero es que ya te digo Yo no la he visto en casa A ver, Abril te lo explico Podemos falsificar las notas Y tú estás loca Que no podemos falsificar nada Algo nos tiene que estar escotiendo Guille, misión Vamos a la gaming Vamos Sí, 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 que sí Vale, vale, Abril Venga, vamos a hacerlo Porque tío Luego voy a decir encima Que va a ser mi culpa Que no va a ser tu culpa Venga, va No, luego lo va a decir Y Abril va Vale, vamos a decir El plan es el siguiente Creo que Abril y Ari Están mirando la caja Yo también Es que me apete escuchar su obra Ahí está la cosa Creo Que lo que quieren hacer Es ir a la gaming No sé para qué quieren ir a la gaming No sé qué es lo que pasa No entiendo absolutamente nada Así que simplemente vamos a ver un poco la puerta Y vamos a esperar a que pase por aquí O lo que sea, ¿vale? Vamos a pillar las de todo el asunto, ¿vale? Ah, no voy a la gaming Pero ¿por qué hay que hacerlo con el ordenador de arte? Es que encima tiene que ser con el ordenador de arte Estaban ahí ¡Shh! Alimentó un 22 ojo ¿No sabías que estaban ahí? Se ha cerrado la puerta Es que algo está pasando Y ahí iba con un sombra Vaya, abril, se está encendiendo ¿Sabes qué hay que hacer, no? No, la verdad es que no ¿Tú has hecho esto alguna vez? Sí ¿Cuál? ¡Marí! Ya he puesto la contra el asunto Voy a esperar que... Es que no se me ocurre Este es el arte ¿Están entiendo en mi ordenador? ¿Qué dices? ¿Por qué están entiendo en mi ordenador? Vale, vale, me he hecho por favor Están haciendo algo raro en el ordenador Que esto no me gusta nada, ¿eh? Sí, sí ¡Oh, perfecto! ¡Perfecto, perfecto, chavales! Hay que primero de todo Entrar en el classroom, ¿vale? Vale, ahora hay que resoportar Tengo unas notas así Unas notas creíbles, ¿vale? No hay clases, ¿vale? Ahí está, mi fondo de pantalla Pero es que solamente vemos esa tío Está con franela ahora ¡Es franela! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo, franela! ¡Mira, mira! ¡Les está ayudando! ¡Les está ayudando, franela! Y ahora voy a traer esto Mirad Perfecto Y quiero ver más de imprimido Y ahora sí se van a imprimir Exacto ¿Tú crees que va a colar? Sí, creo que sí, perfectamente ¡Son las metas! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Son imágenes! ¡Son imágenes! Son imágenes, son imágenes, son imágenes Son imágenes Son imágenes Internet lo va a cambiar Bien, bien, bien Bien Vale, acabo de apagar la pantalla Vale, lo que tenemos que hacer Es ir porque se va a escapar Así que vamos a comer Vamos, 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 vamos Ahora espera a que se imprima Y aquí lo hemos hecho Nada Vale Pues vamos a esperar a que se imprima ¡Eaaah! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué haces aquí, Franela? Eh, nada, que me ha dicho Ari que quería jugar al Fortnite Sí, al Fortnite Pero si hemos visto que habéis buscado entrega de notas, Ari ¿Qué haces buscando entrega de notas? No voy a hacer lo que era, claro, se piensa que son tus notas Sí, sí Que va, que le estaba enseñando lo mal que a mí me fueron cuando llevo al instituto Me estaba enseñando sus notas Eh, ¿y por qué Abil sí que tiene las notas y tú, no? Porque a ella se las dan a... No, 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 Lil, es que a mí me las dan digitalmente ¿Y por qué la impresora tiene el punto verde de encendido? ¿Qué punto verde? Sí, en la camiseta Escúchame, aquí está haciendo cosas raras, ¿verdad? Ah, mira, está... Porque Franela ha imprimido sus notas para ver ¿Por qué va a imprimir la nota, Fran? ¿Que somos tontos o qué? Que no tiene ni notas Para enseñárselos a ella Claro Ah, pues no, podríais enseñar, ¿no? Tus notas ahora Claro, enseñar, enseñar, vean No, la mía, la mía, la suya, la suya No, no, es que queremos ver las suyas Es que las tiene que van a entregar dentro de un minuto Vale, Ari, escúchame, tienes dos opciones O nos esperamos a las notas de aquí, según tú, a un minuto Y las vemos aquí todos juntitos O nos enseñas el sobre con las notas de verdad Porque yo sé que algo estás escondiendo debajo de ti Da igual, vamos a hacer una cosa ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a llamar a la profesora Porque tengo su número Porque otro día que tenía que ir al médico tengo su número Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Ari, para! Lo siento, Ari, lo siento ¡Las notas! Apartad, apartad Ari, lo siento Apartad Tenemos las notas Yo no quiero saber nada, ¿eh? Ari, cobre y siéntate aquí ahora mismo Y danos las notas ¿Qué notas? Ari, danos las malditas notas, niña Las voy a dar Llevas dos días ocultándome tus notas Llevas dos días ocultándome tus notas Vamos a hacerlo por las buenas o por las malas Tengo actualmente aquí Mira, fíjate ¿Lo ves? ¿Tienes? El director, ¿verdad, chicos? El director El director Así que, Ari, tienes dos opciones O nos las das tú O yo ahora mismo llamo a... Y... Lo que va a pasar Es que me las va a decir él Ni una ni otra No, 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 vale Vale, me propongo una cosa ¿Qué cosa, Ari, me propones? Te propongo mis notas Por dónde están menores En el mapa de los burritos ¿Quieres jugar al nuevo mapa de los burritos? Sí ¿Quién? ¿Te lo has tocado? ¡Somos los tigers, tío! Sí, hermano Vamos a ganar Como siempre, tío ¡Lion! 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 ¡Buu! Lo que vamos a hacer es lo siguiente Básicamente, vas a tener que jugar al burrito glitch este A este mapa Si lo ganas, te las enseño Si no, pues haces lo que hay Me parece perfecto ¡Qué bien! ¡Vamos a ganar, hermano! ¡Vamos a ganar, tío! Sí Pues te voy a dar a jugar Y vamos a ver Si consigo ganar A 32 personas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver qué más la loca! ¡Dale! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Bájame, qué guapo! ¡Burrito, puta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube chulo este mapa, eh! ¡Está guapísimo! Mira, salva, haremos el primer ¡Ay, un burrito gigante! ¿Burrito? ¡Dale, tú puedes! ¡Hostias! ¿Qué le va a venir el burrito? ¡Hostias! ¡Qué le va a venir el burrito! ¡Burrito! ¡No, no, no, no! ¡No me puedo descalificar! ¡Venga, corre! ¡Corre por la izquierda! ¡Bien! ¡Burrito ha caído! ¡Vale, hay mucha gente! ¡Mira, son patatas! ¡Mira, son patatas fritas! ¡Bunísima! No me puedo llegar a creer, soy malísima ¡Tónico con lo que hay aquí! ¡Guau, qué hambre de comer patatas ahora! ¡Vale, ahora hay como las bolas de fuego, las tortitas! ¡Ven a la bola de fuego! ¡Pero no pasa nada! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Sí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí hay mucha gente! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Te lo sabes a la pertención! ¡Percí, no, es que esto ya tengo nada! ¡Hay un pepino! ¡Hola, un pepino! ¡Un pepino! ¡Wow! ¡Y tomate! ¡Mira, mira el burrito gigante, ¡qué guapo! ¡Dios! ¡Vamos a comer un burrito hoy! ¡Por supuesto que vamos a hacer! ¡Corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué buena! ¡Buenísimo! ¡Vale! ¡Final! ¡Final! ¡Vamos! Ahora voy con los ocho más pros Vale, tú puedes, eh 100% mira bien, un burrito Vamos, 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 vamos Ahora es muy importante no fallar, eh ¡Guau! ¿Qué es esto? Vale, no entiendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque estoy en una puta salchicha ¡Guau, soy rapidísimo este trozo! ¡No! ¡Vale, tranquila, tranquila! ¡Qué buena! ¡Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad! ¡No hay nadie más rápido que yo de momento! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Lo tienes! ¡Gano! ¡Lo tienes! ¡Gano! ¡Lo ganó! ¡Burrito! ¡Sí! ¡Oprima! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Olé! 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 ¿Qué ahora? ¡Toma! Es nuestro, así que en un minutito esperamos abajo a que nos enseñéis las malditas notas y ahora me voy con el trofeo del burrito ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy comemos burritos, chavales ¡Jope! ¡Jope, abrí! ¡Abrí! ¿Qué? ¡Que son las primeras notas! ¡Uy! ¡Hemos hecho tiempo! ¡No se saben! ¡No se pueden ver! ¡No se pueden ver! ¡De verdad! A ver, Ari, pues entonces solo cuando las saquen me las he dicho que funcionaría te lo he dicho Yo, pero yo sigo diciendo que a lo mejor no se lo cree ¡Perfecto! Ahora a esperar un minuto y ya vemos las notas bien hechas ¡Mira! ¡Hombre! ¡Mira! 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 ¡Uy, qué chulita que vienes tú, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Mira, hay muchas hojas, ¿eh? ¡Muy bien, Ari! ¡Toma! A ver, eh... ¿Vale? A ver, Ariadna, ¿sí? Estas son las notas, no sé qué... Curso académico 2022-2023... ¡Venga, empecemos! ¡Lengua catalana y sobresaliente! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lengua castellana... ¡Sobresaliente! ¡Muy bien! ¡Muy bien la lengua, güey! ¡Muy cabla leche! El inglés es inglés que yo he hecho clase... ¡Sobresaliente! ¡Vale! ¡Es que van a ti, ser! ¡Van a ti, ser! ¡Muy tof, que estoy flipando! ¿Matemáticas cuánto crees? Yo creo que un sobresaliente es un notable... ¡Sobresaliente! ¡Estoy flipando, nen! Yo también estoy flipando, la verdad... ¿Educación física? ¡Sobresaliente! Es que me está cuadrando estas notas a mí... ¡Estoy súper orgulloso de ti, Ari! ¡Todo es súper sobresaliente! Yo también, yo estoy súper orgulloso, pero no sé si... ¡O sea, felicidades! ¡Que no, que es broma, hombre! ¡Que estas son falsas! ¡Que pensabas! ¡Es que era imposible, era imposible! Nunca he suspendido nada, solo quería haceros una broma de sexto... O sea, de primera a secundaria, ¿qué pasó a la ESO? ¡Estas son mis notas! ¡Ocho, ocho, nueve, diez, ocho, nueve, nueve! ¡Muy bien, Ari! ¡Pues bueno, vamos a acabar justamente el vídeo por aquí y mañana! ¡Ari, vas a conocer a una persona muy especial! ¡Mañana, ocho y cuarenta! ¡Uno de los vídeos más importantes de mi canal! ¡Yo he sido Harta y como siempre digo... ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!